Bienvenidos al espacio de alimentación y cocina de Ramfit. Hoy les traigo una preparación diferente, vamos a hacer brotes. En este caso tengo brotes de alfalfa y brotes de lentejas. Les voy a enseñar cómo es el procedimiento para ustedes poder hacer sus propios brotes. Es muy fácil y también van a ver que es mucho más económico que comprarlos. Simplemente hay que comprar las semillas y después se hacen ustedes sus brotes. También vamos a usar para hacer los brotes las semillas de lentejas, vamos a usar tomates cherry, tengo una rodaja de pan para después hacer un tostón con hummus de garbanzos y arvejas, que es una receta que habíamos hecho en otro programa, así que aquel que lo vio ya lo sabe, es un hummus muy rico, así que los invito a ir a buscar la receta en el canal de YouTube que está subida. Vamos a empezar por tostar nuestra rodaja de pan, en este caso yo la hice casera, pero pueden utilizar cualquiera que usen normalmente. Lo vamos a tostar ahí vuelta y vuelta en el sartén, que ya lo tengo caliente. Y acá vamos a ir empezando a hacer los brotes, en este caso lo vamos a hacer de lentejas. Lo primero que hay que hacer es simplemente remojarlos por una noche. Entonces el paso que yo les voy a mostrar es que agregamos bastante agua a estas lentejas y lo vamos a dejar remojando por todo un día. Una vez que ya estuvieron en remojo estas lentejas, vamos a quitarle toda el agua, lo cual es muy fácil, vieron, por la gasa. Y lo que vamos a hacer, o sea el día uno fue remojar las lentejas. El día dos lo que vamos a hacer es dejarlas así, voy a correr esto por acá, dejarlas así inclinadas en un bowl. Que es lo que necesito acá, que la lenteja esté húmeda pero que no le quede demasiada agua porque si no se nos va a pudrir. De este modo yo lo que puedo hacer es ir filtrando el agua que va sobrando boca abajo en el bowl. Entonces esto lo llevamos a un lugar donde no le dé la luz directa y lo dejamos. Al día siguiente vamos a repetir el procedimiento de ponerle agua, limpiarlo bien, retiramos el agua y lo dejamos de vuelta, dado vuelta así, inclinado el bowl, sosteniendo el frasco. Entonces después esto lo vamos a repetir todos los días. Todos los días las tenemos que enjuagar, humedecer nuevamente y después dejar reposando boca abajo. Eso durante seis días y van a ver que les va a ir creciendo así. ¿Se ven? Ya están todas las lentejas brotadas. Una vez que llegamos al sexto día vamos a ver pasado de esto a esto, los brotes bien crecidos. Lo que necesitamos hacer es sacarlos de estos frascos que están húmedos y pasarlos a un repasador para secarlos bien y después los guardamos en un tupper y ya nos quedan pronto para usar y nos duran varias semanas, dos o tres semanas tranquilos. Así que vamos pasando los brotes al repasador. Hay que secarlos bien porque si no se les van a pudrir. Bueno y ustedes se preguntarán por qué les traigo los brotes acá para que los empiecen a incorporar, para que los empiecen a consumir. Bueno, en realidad son una fuente muy importante de proteínas, también todos los nutrientes que tienen las semillas y las legumbres se potencian muchísimo más y empiezan a estar mucho más biodisponibles para que nuestro cuerpo las pueda aprovechar. Entonces, todas las isoflavonas, los polifenoles, los antioxidantes muy potentes que pueden tener estos alimentos se potencian y están más disponibles. Entonces, es una manera de consumir, por ejemplo, en este caso las lentejas, para que no nos caigan mal, que hay a muchas personas que les dan gases o les dan problemas digestivos. Bueno, de esta manera nos cae mucho mejor, está mucho más biodisponible todo y se vuelve como un alimento funcional, un alimento vivo que en nuestra dieta es importantísimo incorporar este tipo de alimentos para que nuestras bacterias de nuestro intestino, o nuestra microflora, estén mucho más saludables. Así que espero que los empiecen a incorporar y me vayan contando. Una vez que los tenemos así, bien secos, los podemos pasar acá al plato para continuar con la receta. Una vez que tenemos la tostada hecha, la ponemos en el plato y acá les voy a mostrar una idea de cómo incorporar estos brotes a su alimentación y a su día a día. Yo en este caso tengo en este frasquito el hummus de garbanzos y arvejas que les había contado. Le voy a poner a la tostada una buena porción. Van a ver que esta preparación va a quedar con una buena cantidad de proteínas porque tenemos las lentejas, tenemos los brotes de alfalfa, tenemos las arvejas, tenemos los garbanzos también en el hummus. Así que, así como para hacer un brunch el fin de semana, viene bárbaro. Tenemos el hummus. Vamos a poner, en este caso voy a elegir los brotes de alfalfa. Quedan riquísimos, así en desayunos y meriendas. Y para terminar vamos a agregarle unos tomates cherry por arriba. Seguimos agregando fibra a esta preparación. Los brotes, las legumbres, el tomate. Bueno y así queda la idea que yo les traigo. Este tostón con hummus y con brotes de alfalfa. Espero que se animen a hacerla. En una preparación que queda muy rico también de agregarla es en los salteados de verdura porque le agrega como un crocante diferente y ya de paso le estamos agregando un montón de nutrientes como les había mencionado, un montón de antioxidantes, un montón de fibra, un montón de proteína y hierro que pueden tener estos brotes. Espero que se animen a hacerlo. Cualquier cosa saben que queda subida la receta en el canal de YouTube de Runfit. Y si no me pueden encontrar a mí en Instagram por Nutriendo la Cocina. Nos vemos en la próxima. Para realizar esta tostada con brotes de alfalfa y de lentejas vamos a necesitar una rodaja de pan, dos cucharadas de semillas de alfalfa, tres cucharadas de lentejas, hummus de arvejas y garbanzos y cherries.